El italiano del reality Volverías con tu ex Marco Ferri se consagró como un caballero en el primer reality en el cual participó Amor a Prueba. Ahora, después de su paso por la última producción de Mega, ha sido duramente criticado por sus seguidoras respecto al comportamiento que tuvo con Gala Caldirola, con quien entró al desafío, y su posterior encuentro y múltiples arrebatos con Aileen Milla. ¡Gracias!